Una decena de madres de familia del Kinder Gabilondo Soler de Gómez Palacio denunciaron maltrato infantil por parte de la maestra identificada como Guadalupe. Las afectadas indicaron que sus pequeños presentaban algunos golpes que no tenían explicación. Mi niña me venía mencionando desde diciembre que la maestra les pegaba, entonces yo pues lo dejé pasar, pensé que era algo que la niña pues se estaba imaginando. Cuando la niña tenía algún incidente en la escuela, pues la maestra su respuesta siempre era no sé en qué se pegó, no sé con qué se pegó. A decir de la afectada, platicando con otras mamás, la situación eran similares, por lo que se prendieron los focos rojos y acudieron con la directora del plantel, quien minimizó la situación indicando que de reportar a la maestra, más que afectarla, la beneficiaría. A las maestras, a lo mejor las se pasaron mal momentos, pero no las perjudican en nada porque nadie les va a quitar su clase. Al contrario, las benefician siempre, las atañan a su casa. Ante esta postura, las madres de familia acudieron al sistema para el desarrollo integral de la familia. De 22, 12 dicen pues la misma versión. A esto pues también nos hace bastante ruido que los niños haya, o sea, nos hace ruido en la cabeza que los niños den la misma versión sin escuchar la versión del otro niño. O sea, mencionan mismos nombres, mismos lugares donde les pega y por la misma situación. Con ello esperan que las autoridades educativas tomen cartas en el asunto. Grisel Danguiano, Meganoticias.